Volverás a mí Cuando tú recuerdas mis besos Volverás a mí Cuando descubras que no hay amor Te alabaste en mí Que ya no te alcanzan mis brazos Y yo loco por ti No dejo de pensar en tu amor No sé qué hacer, vida mía, si no estás conmigo Las horas no pasan y el tiempo ya se han deje No digas que me vas a olvidar No digas que jamás volverán Llegaste conmigo y dame otra oportunidad Volverás 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 A mí Cuando se pase mi tristeza Te dirán Te dirán De mí Que lloro cada día a tu ausencia Que vivir Sin ti Es como ver el mar sin arena Te voy a morir Te voy a morir Amor mío Si no regresas No sé qué hacer, vida mía, si no estás conmigo Las horas no pasan y el tiempo ya se han deje No sé qué hacer, vida mía, si no estás conmigo No sé qué hacer, vida mía, si no estás conmigo Todo esto pasa y el tiempo ya se han deje No digas que me vas a olvidar, ni digas que jamás volverás Si viste conmigo y dame otra oportunidad Volverás Volverás a mí Volverás 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 No sé qué hacer, vida mía, si no estás conmigo Solo esto pasa y el tiempo ya se abre Por ti No sé qué hacer, vida mía, si no estás conmigo Solo esto pasa y el tiempo ya se abre Por ti Volverás A mí Volverás A mí Volverás A mí Volverás Volverás A mí Volverás ¡Gracias!